Vamos a omitir, hemos visto por el tiempo y por todas estas razones, pues dar resultados curriculares y vamos a dar paso a las interesantes noticias que nos tiene en cuanto a las publicaciones electrónicas del centro como resultado de un largo proceso iniciado hace ya también largo tiempo. Valga la redundancia. Con ustedes el doctor Martínez. Gracias. 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 Publicaciones. Publicaciones. Durante los 26 años que tiene el centro, pues se han generado toda una serie de publicaciones. Para ser exactos, 166 libros a lo largo de la historia, 166 libros que se han convertido en bibliografía básica en las escuelas de bibliotecología, que han sido consultados muy frecuentemente, que han sido demandados. Nuestro catálogo está disponible en la página web del centro, en donde tenemos la producción editorial general del centro, dividida por cada uno de los diferentes años. Desde 1993, en la cual apareció la primera publicación del CUIP, hasta el presente, hasta 2008, en donde tenemos la última publicación que ha sido impresa en el centro, que es didáctica de la bibliotecología. De manera general, ¿cómo va a funcionar esto? De manera general, es una biblioteca, una biblioteca donde los alumnos del posgrado van a poder, los alumnos que se encuentran en forma remota, van a poder accesar a los materiales publicados en este momento por el CUIP. El proyecto pretende, a futuro, incrementar el número de recursos de información que van a apoyar este posgrado. Pero en este momento, los alumnos que se encuentran en distintos lugares de la República y que pertenecen a este posgrado, van a poder accesar a los libros desde el lugar donde se encuentran. Como si acudiesen a una biblioteca, pues, física, como es el caso de nuestros alumnos presenciales. Estamos desarrollando nuestra biblioteca presencial a otro nuevo ambiente, con ciertas condiciones, hay que registrarse, etc., etc., que ahorita van a explicar, pues, el ingeniero y sus gentes. Por otro lado, también existe la posibilidad de que otros individuos que les interesen adquirir este material, no los alumnos registrados, sino un individuo común y corriente, que desee adquirir el material, lo pueda hacer. Entonces, teniendo dos opciones, adquirirlo de manera impresa o de manera electrónica, dependiendo de sus necesidades, su formación. Hay gente a la cual nos gusta tener la versión impresa para tocarla, verla, rayarla, subrayarla, hacer todo. Pero, obviamente, no podemos negar que existen otro tipo de usuarios con otras características que están manejando ya otro tipo de información. Entonces, para los dos públicos va a existir la misma posibilidad, por las mismas comisiones, al mismo precio, que ellos decidan, ¿qué versión quieren? ¿La impresa o la electrónica? Y así mismo, a otras bibliotecas que desean adquirir nuestros materiales para sus usuarios, otras escuelas de bibliotecología, en donde también están empezando a proporcionar a sus estudiantes el material que publica el web. Este material, entonces, podría ser adquirido a su futuro, tanto por individuos como por otras instituciones, para integrarlo a sus respectivas bibliotecas. En general, esta es la filosofía, los dos aspectos generales que guían a este programa. Voy a pasar la palabra al ingeniero, para que nos den más detalles acerca de este programa. Buenas tardes, muchísimas gracias doctor por la introducción. Y ahora queremos presentarles en detalle cómo va a funcionar el acceso a los libros del CUIR a través de la propia página del CUIR. Y también, la gente que está en Ciudad Universitaria, podrá accesar la plataforma de libros descargables de la Dirección General de Bibliotecas. Ya están disponibles también, para que dentro del campus de la UNAM, se puedan bajar sin tener que autenticarse como usuarios. Los pueden ya consultar a través de la biblioteca digital de la DGB. Pero, para tener acceso desde fuera de la IP de la UNAM, sí tendrán que entrar por la página del CUIR y hacer uso del password que se les asigne. Entonces, en este momento, se asigne el password y eso nos lleva ya a los libros del orden alfabético A-TU-Z. De tal manera que, en este momento, existen 24 libros ya subidos a la biblioteca digital. Y se va a ir incrementando. Esperamos que en los próximos dos meses estén ya los 160 y tantos libros que posee el CUIR en formato impreso. De tal manera que, mediante esta forma tan sencilla, podrán ya tener acceso las personas que estén autorizadas. Entonces, le voy a pedir al ingeniero Mauricio Díaz que nos describa ya en detalle cómo funciona el libro electrónico en sí. Muchas gracias y buenas tardes. Esencialmente, como pudieron haber seguido, en la página del CUIR hay un botón con el cual nosotros podemos entrar a los libros electrónicos. Acto seguido, lo que tenemos que hacer es autenticarlos. Y entonces, vamos a tener los libros ordenados de la A a Z. Aquí estaba mostrándoles previamente algunos de los libros que ya están disponibles. Y una vez que algún libro de esto nos interese, nosotros podemos darle un clic en el título. Y lo que nos va a aparecer en ese momento va a ser la metadata completa del libro. Así como también el peso que tiene el libro ya para descargarlo. Y el número de copias que se pueden prestar. En este momento son cuatro libros. El usuario va a poder pedir en préstamo hasta tres libros al mismo tiempo. Si desea, puede regresar anticipadamente un libro y ya puede pedir otro. En caso de que el usuario pida un libro, va a tener un límite de días que uno puede tener. Y terminado ese límite de días, si el usuario no lo regresa, automáticamente el libro se bloquea y ya deja libre ese libro para otro usuario. En cuanto a restricciones, esto es lo que puede hacer un usuario con cada libro. Esto puede variar de un libro a otro. Pero bueno, creemos que es más o menos lo conveniente. Que se puede usar la herramienta de copiar y pegar hasta 10 selecciones cada 7 días. Y también se pueden imprimir hasta 25 páginas en esos 7 días. Bueno, aquí sencillamente tengo una confirmación. Luego de esta confirmación, me da la información sobre cuántos libros me quedan en mi cuenta. Yo en esta cuenta ya había descargado previamente dos libros. Por lo cual, me indica que de esos tres libros que puedo sacar como máximo, me queda solo uno. Ya en este último paso, si yo no tuviera el software para poder abrir estos ebooks, yo podría de aquí descargar el software. Es un software gratuito. Realmente es un software de la familia de Adobe Reader. En caso de tener la versión 8, aparece con esta versión como un look-in, como Adobe Digital Editions. Y en caso de tener la versión 6 o 7, ya no se tiene que instalar nada. Y ya automáticamente ya se obtienen los, bueno, ya se pueden utilizar los impulsos. Aquí es más o menos como veríamos nosotros, la tabla de contenido, así como también veríamos el libro desde la portada hasta el final. Nosotros podemos navegar a través de esta tabla de contenido, o si bien lo deseamos, podemos nosotros ir pasando de una página a otra. Como pueden notar, el pasar de una página a otra, a diferencia de algún libro que se encuentre en línea, aquí es instantáneo, ya que el libro realmente bajó a la computadora. Tenemos nosotros una copia en un formato PDF, pero con una protección digital. Nosotros podemos, si deseamos, ver el libro a dos páginas. Y podemos estar revisando el libro como si lo tuviéramos físicamente. También, si deseamos, podemos poner a una sola página, pero con el ajuste a lo más ancho que se pueda la página para leerlo más cómodamente. También nosotros, si tenemos algo que queramos ver con precisión, podemos utilizar la herramienta del Zoom para poder hacer acercamientos en el libro. Y así aquí podríamos controlar lo que estábamos viendo. Si hay alguna imagen, alguna gráfica, podemos utilizar esa personalización. También nosotros podemos buscar palabras. Y aquí, por ejemplo, si ponemos la palabra cuenta, una vez que localice la palabra, me la va a subrayar o me la va a resaltar para que yo la pueda ubicar. Aquí podemos notar que ahí está nuestra palabra. Nosotros también, a lo largo del uso de código, podemos llegar y ponerle notas. Podemos seleccionar alguna parte que creamos importante y podemos ponerle una nota. Así como nosotros navegábamos en la tabla de contenido, ahora también, una vez que pongamos notas, nosotros vamos a poder también navegar a través de nuestras notas. Y así como tenemos la tabla de contenido, que me lleva a donde yo desee, también puedo ir a mis notas. Y ahí van a aparecer mis notas. En general, el software es muy fácil de utilizar. Voy a tener siempre yo como una biblioteca, en este símbolo, donde yo voy a poder tener todos los libros que yo haya solicitado. Y así poder cambiar de un libro a otro para leer todos. Realmente, el peso o el tamaño del archivo que corresponde a un libro es muy pequeño, por lo cual, en una computadora portátil, prácticamente me podría tener una biblioteca completa, como la biblioteca central. Nosotros podemos hacer la evolución anticipada de los libros y solo para estas operaciones, como solicitar el préstamo del libro y regresarlo, es donde necesitamos el internet. Cuando tenemos el libro, ya no necesitaríamos el internet para estarlo resultando. Y bueno, eso es todo. No sé si tengo un libro. Muchas gracias. No, de ser... Abrimos la... Abrimos la... Una parte de preguntas. A ver, Brenda. Bueno, por lo que pude observar, se puede recuperar información por título. Pero en este caso, cuando uno anda buscando información, le interesa muchas veces buscar por tema. ¿Qué libros hay sobre determinado tema? No sé si se pudiera recuperar por tema. Sí, en efecto, en el momento que nosotros estamos en esta biblioteca de la UNAM, nosotros vamos a poder, en una búsqueda avanzada, hacer la búsqueda por tema o por una editorial en específico. En esta biblioteca de la universidad van a estar libros también que no sean precisamente los libros del WIP. Pero nosotros podemos buscar en todos los libros que tienen en el formato de descargable para poder ubicar, por ejemplo, los libros de una determinada temática. Como temática, obviamente, también se va a incluir bibliotecología, donde estarían precisamente estos libros. Esto todavía está en proceso, pero ya tenemos aquí que podemos buscar por ahora sí que por la editorial. A ver, sí. Juan Muchar, si luego le daría la palabra al ingeniero general, a pedirle a ver, Juan. Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, es una sugerencia, una observación. Primero, felicidades por el proyecto. A ti, a Noé, creo que esto resulta muy interesante. Y va a dar una nueva dimensión y visibilidad a todas estas publicaciones. Mi sugerencia va en el sentido de que existe ya un proyecto de empezar a meter algunos libros de la UNAM en Google, Google Books. De hecho, se fueron los primeros mil y pico, mil doscientos, mil trescientos, mil años, y ahorita están yendo otros cuatro mil. El problema con ese proyecto, o sea, da visibilidad a los títulos, los hace más accesibles por un público que los está buscando. El problema, que no estaba resuelto, es que al final, después de ver unas pocas páginas del libro, no hay cómo adquirirlo, puesto que la UNAM nunca ha implementado un sistema de adquisición ni en papel, ni electrónico, ni de ningún modo que sea razonable. Y en ese proyecto, después de que uno encontraba dos libros, y encontraba una referencia interesante y útil, en unos pocos clics, el problema es que después lo mandaban nomás así como a la página de la UNAM, y es como ir al purgatorio, o sea, quién sabe cuándo va a salir de ahí el usuario, ¿no? Esto creo que marca toda una diferencia, porque aquí puedo ver el libro, si soy un usuario de la biblioteca, puedo ver las referencias, el abstract, etc., y en su caso, puedo adquirirlo, que esa es la parte fundamental de todo este ciclo, ¿sí? La adquisición de este... Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Mi sugerencia va en el sentido, entonces, de que este experimento, esta parte, pues trate de integrarse, o de llevarse, a todo esto demás, de lo de... Ya se han llevado estos libros, a cumplir, para que se vea lo que se puede hacer, ya cerrando todo el ciclo, o que sirva como una prueba piloto de lo que se podría hacer con todos esos 4.000 libros que están allá, que llegan hacia el limbo, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que esto, de algún modo, se ha llevado, se ha tratado de integrar con el proyecto de Google Books, que creo que lo está, este, generando la dirección de Fomento de Integral, pues para que aquel no acabe en el limbo, ¿no? Y que este sea realmente un ejemplo, que lleva el cuyo, de cómo todo el ciclo que es, desde búsqueda y encuentro de información del libro, su consulta en un determinado momento en una biblioteca, o su adquisición por un usuario, es posible. Para que esto sirva realmente como un ejemplo, que creo que debemos aprovechar como cuyo, de que todo el proceso se puede, que ya se hizo aquí, con estos 24 libros, y que entonces no le estén dando de vueltas en aquel proyecto, sin llegar a ningún punto estable. Esa sería mi sugerencia. Sí, sí, Juan, creo que aquí, efectivamente, conocemos cómo está trabajando el proyecto de Google Académico, con Fomento Editorial, participamos en este, pero obviamente, pensamos que eso nos va a servir como una plataforma de promoción, y tenemos que ligarnos a este, para que sea realmente algo funcional, porque lo otro es una escapadate nada más. Aquí están, estas son las novedades de la UNAM, ustedes pueden ver 20 páginas de cada publicación, y hasta ahí, no hay más. Sí, obviamente, la dirección de Fomento Editorial nos pide ese servicio, y nos decimos cómodos. Ay, más para comentar acerca de lo que decía el doctor Buchas, los libros, y también lo que comentaba hace un momento el doctor Martínez, los libros ya están a la venta al público en general, a través de Librisay.com, que es una tienda de tantas que tiene Overdrive en el mundo, entonces estos libros ya pueden ser comprados en España o en Argentina, por las tiendas especializadas que Overdrive tienen en esos países. Entonces, algo que, una cosa que se cumple muy bien en este formato, es la difusión que se hace de los libros, porque, y están en catálogos, en librerías electrónicas en todo el mundo, aun cuando esto sean tiendas en Inglaterra, W.H. Smith en Inglaterra manejan los libros de Overdrive, y ya estos libros del Quib están apareciendo ya en este momento en los catálogos de esas tiendas. Entonces, doctor Buchas, ya los libros del Quib, estos 24, ya van a estar a la venta también al público en general. Gracias. Donde está trabajando en este momento el departamento de cómputo del Quib, es a través del mismo portal, del mismo catálogo de libros del Quib, establecer la liga correspondiente hacia la solicitud del libro, ya sea de manera impresa, que eso va a llegar a nuestro departamento de publicaciones a través de un formato que tiene, o otra liga, donde soliciten ellos el formato electrónico, por el cual, como mencionaba, el usuario va a tener la opción de, yo lo quiero de manera empresa, o yo lo quiero de manera electrónica. Alguna otra pregunta, o una otra comentario, a ver si tenía yo ahí a la maestra Margarita Armada, después la doctora Valverena, y ahí atrás hay Elba. Sí, gracias. Pues felicidades por todos los, porque son un conjunto de proyectos. Y yo tengo varias dudas, porque se empezó hablando del precio igual para la versión electrónica y la versión empresa, y después se habla de que estos libros están, es una plataforma de Uber Drive, en donde se tiene acceso, pero como biblioteca, es decir, acceso siete días, tantas páginas, etc. Eso entiendo que, o no tiene costo, para los que acceden, o tiene un costo, pero un costo de préstamo, que no es igual al costo de compra. Supongo que el de compra, tiene uno el acceso permanente. Entonces, eso me queda con la duda. Ahora con la duda entre dónde están montados los libros y cómo se puede llegar a través de los Google Books, el Google Scholar, que nada más da una visión muy general, y unas cuantas páginas. En ese caso no hay ligas. Es decir, cuando yo entro a Google Books y veo que puedo entrar y bajar 20 páginas, o ver 20 páginas, lo que sea, a lo mejor me ayuda, a lo mejor no me ayuda. Pero sí me da visibilidad a los libros, pero me deja, digo, si estoy inclusive en otro país, me deja un poco, pues ahora qué hago. Entonces me voy a Amazon, pero porque estoy inventando, a ver si ahí están. Yo no sé si hay alguna forma de poder ligar esto, como para decir, bueno, en este de Overdrive, aparte de las librerías que tiene, con los libros que tiene, una liga, a la dependencia en este caso, no al portal general de la UNAM, porque sí es el purgatorio, sino directamente a CUI para poder acceder y comprar los libros. Es decir, tenemos varias ventanas como para obtener todas las ventajas, pero tenemos unas que como son parciales, como que nos ahuyentan o nos perdemos de cómo llegar a lo que aquí se ha dicho, pero desde distintas plataformas. Sí se puede llegar al libro, el precio al que se mencionó es cuando se compra, no cuando se accede de esta otra manera. En fin, como que hay un poco de confusión. A ver, yo creo que aquí son dos tipos de público al cual va dirigido. Uno es el público general que está interesado en adquirir un libro. Ese público puede ser un investigador, un estudiante de biología, un investigador en la práctica profesional, etc. Alguien interesado en la adquisición de ese material, aquí o en otro país. Ese individuo va a tener la posibilidad de adquirir la versión impresa o la versión elección. Luego, hay otro segmento, nuestros estudiantes de bibliotecología. Nuestros estudiantes de bibliotecología van a poder accesar a esta biblioteca, a esta colección de libros, a través de su identificación, su pago que se les dé, para accesar libremente, sin ningún costo, los materiales que están disponibles, con ciertas restricciones. Como se ha mencionado, únicamente se pueden tener en préstamos de, por determinado tiempo, etc. Son dos elementos diferentes. Por otro lado, claro que sería conveniente y benéfico hacer una relación de la base de datos del punto de información que tiene Google Escobar de la UNAM, con el acervo de la UNAM, para que nos llegara a catálogos de libros de él. Estamos viendo esa posibilidad también con ellos y así completaríamos todo el círculo. Porque efectivamente, a veces se puede o no servir, que yo tenga 20 cuartillas o menos. Lo que yo necesito es el libro, ya sea como usuario autorizado de la biblioteca digital o como individuo que me interesa adquirirlo. Doctora Valverdejo. Bueno, felicidad en San Luis por este proyecto. También felicito a la UNAM, porque finalmente se van a poder comprar libros de la UNAM, de alguna manera. Yo, mi pregunta es la siguiente. Si, por ejemplo, a mí me interesa el libro de bibliotecas digitales de Quantuchans, yo también quisiera servicios que se ofrecen en internet. Quisiera yo también relacionar otro tipo de libros en la misma temática. ¿Lo van ustedes a implementar eso en el CUID y se implementará a nivel UNAM? No nada más el libro este, sino los relacionados. A ver, aquí hay dos sectores de población. ¿Cómo usuario de una biblioteca? Yo creo que sí. Y, obviamente, pues esto tiene relación con otros libros de otra temática que pueden ser adquiridos a través de la plataforma de Overdrive. Overdrive. Ahí, bueno, son libros producidos por otras editoriales, otras instituciones. Bueno, la UNAM el que meta todos los libros que sería dependerá de las políticas de la edición reformeta editorial. Sí, el libro del doctor Bouchard está entre estos 24 títulos que subimos, está disponible. La UNAM tiene más de 2.000 títulos ya en la plataforma de Overdrive en otros temas como ingeniería y medicina, etc. Si va creciendo esa colección y si es posible ir adquiriendo, por ejemplo, de los libros de American Library Association que se tienen disponibles en Overdrive y en otras plataformas. Siento que sí, en un momento dado, con el metabuscador que se va a implementar en la biblioteca digital de la UNAM, poniendo por tema lo que se necesita, el metabuscador va a recorrer las plataformas y le va a localizar los libros en el tema que ustedes estén buscando. Puedo hablar. Bueno, tengo dos preguntas acerca de, con relación al formato del libro electrónico, lo que explicaban con didáctica, que podías hacer notas. Esas notas pueden ser recuperables impresas o puedes bajarlas en un bloque de notas o cómo. Porque se supone que en tres días el libro se desactiva, o sea que se elimina el mat. Bueno, ya no puedes accesar. O sea, ¿cómo entonces tú recuperas tus notas? Se pueden imprimir, bueno, se supone que tenemos derecho a 25 copias, bueno, o páginas del documento. ¿En ellas puede aparecer esas notas o simplemente la página? Bueno, en cuanto a la impresión de las notas, desafortunadamente las notas como tal no se pueden imprimir. Pero por otro lado, afortunadamente, hay que recordar que el libro cuando se regresa, o cuando ya no se puede consultar porque caducó, porque terminó el periodo de préstamo, realmente lo que pasó es de que ese libro está cerrado, está bloqueado. Pero cuando nosotros volvemos a solicitar el libro, prácticamente lo que hacemos es volver a abrir los permisos. Entonces nuestras notas, como no estaban en el aire, si no estaban en nuestra computadora, vuelven a incorporarse, entonces se recuperan. Las notas como tal están dirigidas más hacia la idea de hacer que el libro sea navegable adecuadamente para el usuario, más que para, vamos a decir, que para que se puedan imprimir y que sea una nota amplia. Realmente son como para recordarnos, como si nosotros estuviéramos metiendo el separador en alguna parte del libro. Son orientadas a esta idea, por ello es que no se pueden imprimir, pero no se pierden porque se conservan en la computadora en donde se solicitó el libro. Voy a hacer un último comentario porque el tiempo está... Creo que la misma situación que tenemos en una biblioteca real lo vamos a tener. En una biblioteca real no podemos ver los libros. Si es mío, si es mío puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, con muchas inquietudes y muchas posibilidades cerramos esta mesa para dar clara clausura. Les pedimos muy atentamente que permanezcan aquí. No va a haber receso ya. Así que mil gracias a todos los participantes y a ustedes que han hecho este coloquio. Gracias.